Hola a todos. Os voy a dejar a continuación el audio de un vídeo de Sálvame, donde Belén Esteban defiende a Olga Moreno. Habla de lo bien que ha cuidado a esos niños sin ser sus hijos. Y podemos escuchar a Frigenti decir, no digas la niña, la niña tiene 25 años. Frigenti, te recuerdo cuando saliste del programa este de la casita de los secretos, que te pusieron un vídeo y tú dijiste, es que ahí tenía 21 años. O sea, ¿pides para ti lo que no permites para los demás? No sé cómo van aquí las cosas en el Sálvame. Ya vemos que va según intereses económicos. Bueno, ya vais a ver cómo Carlota dice que Olga ha hablado. Vamos a ver, ni que Olga hubiese dado 20.000 exclusivas. Y que dijo que David, de separarse, se va a ir con ella. Bueno, os dejo para que lo escuchéis y después hablamos. No pasa nada. A ver, yo te voy a decir una cosa. Que esto no es un concurso a ver quién es mejor persona y quién es peor persona. Carlota, yo te voy a decir una cosa. Yo me he tomado algo con Antonio David en la muralla. Yo con Antonio David. Yo tengo relación con Olga y con la niña. Yo es verdad y lo tengo que decir y tengo que ser honesta. Que me creo a Rocío Carrasco. Lo dije el otro día. Yo el domingo lloré. De verdad. Porque yo estaba en ese plato con ese pantallón viéndola a ella. Y yo me la creo. Y a mí, yo respeto las opiniones de todo el mundo. De verdad. Pero a mí, creo, y voy a ser muy clara, Carlota. Yo creo que aquí hay dos verdades. La de Antonio David y la de Rocío Carrasco. Yo, si me permites, creo que hay dos versiones y una verdad. Dos versiones, vale. Pero ¿sabes qué? Que yo creo que Rocío Carrasco cuenta medias verdades y Antonio David medias verdades. Perdonarme, y yo creo que para mí la verdad se entera, esa hoy, a día de hoy, a lo mejor cuando vea los otros capítulos cambio, a día de hoy es esa. Y perdóname, para mí, y sé que lo ha dicho Miguel, para mí, lo que más pena me da, como dije el otro día, que por los padres, por los padres, las víctimas son siempre los hijos. Pero esa niña ya tiene 25 años. Es que los hijos son muy mayores. ¿Puedo acabar de hablar? ¿Puedo acabar que yo te he respetado, Miguel? A ver, yo entiendo y yo entiendo. A ver, Antonio David, escúchame, que yo he discutido aquí con Antonio David. O sea, cuando ha habido un tema que yo no tengo una mala relación con él, claro que no. Pero yo te digo también una cosa. Yo, jolín, jolín, yo el lunes vine aquí y vine, pero ya han pasado los días y yo estoy pensando mucho en esto. Y por supuesto que Rocío Carrasco tiene derecho a hablar. Como todo el mundo que hemos hablado o los que tendrán que hablar. Claro que sí, pero yo os digo una cosa. Yo ahora mismo me dices, y es que no te puedo decir otra cosa que a Rocío me la crea. Pero que yo, y no voy a meter a Antonio David, pero yo he hablado mucho también con Olga. Y el otro día en el programa también se dijo cosas de Olga y yo perdonarme. Yo no sé si en los capítulos hablará de Olga, pero yo sí lo que puedo decir porque lo he visto. Pero, como Olga ha tratado a esos niños, que pongo así, que no son sus hijos y para ellas son como sus hijos. Pero escucha una cosa, Belén. Habrá que verlo. Un segundo porque falta. Habrá que verlo, no, es que yo lo he visto, Laura. Sí, pero escucha una cosa. Es que ahora vais, ahora vais así, sí. Pero es que un momento, Laura, un momento. No os quiseis, se acaba de incorporar María Patiño que le vamos a dar voz ahora. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Faltan por hablar Antonio y Víctor. Pero a ver, Belén, yo no sé por qué no he llegado hasta ahí. Yo estoy a punto de terminar el 3. Pero tú dices, a ver qué dice de Olga. Olga también ha hablado. Olga también ha hablado. Bien, pues ya veis cómo termina con la frase de Olga también ha hablado. Pedís a los personajes que vayan a vuestro Sálvame Deluxe y a Sálvame a contar las historias porque vivís de ello. Y cuando va una persona dos veces a contar, bueno, tres, con la de supervivientes, a contar cosas que vosotros pedís para poder tener audiencia, luego, cuando os viene bien, la queréis machacar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero vuestros likes para que lo vea más gente y que paséis el tarde. Y bueno, pues un beso muy grande para todos los que estéis yendo para Málaga o vayáis mañana. Que tengáis un buen viaje y salga todo muy bien. Un beso para todos. Chao, hasta el próximo vídeo.